¡Aaaaaaah! ¡ Eeaaaaaaaaaaah! ¡Ouuuuuuu! ¡Aaaaaah! ¡DAaaaan! ¡Ooooooooooo! ¡Aaaaaaaah! ¡Ihhh! ¡ APPLAUSE! Les digo adiós Nadie puede contar ¡Solo quiero cantar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡isch! ¡Gracias! No, 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 no cat, go! Excuse me! What you're coming through? Ok! No, 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 no... Y aquí No No ¡Gracias! 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 ¡I AM THE LIZARD QUEEN! You okay there? Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh ¡Gracias! 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 ¿Oh, how are we gonna get down from here?? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!